Profelín, ¿qué está pasando en el INTA? Bueno, fue una semana bastante caldeada porque el gobierno anunció hace un par de días que iba a avanzar con un proyecto de modernización, viste que siempre usan esta palabra del INTA, el Instituto Nacional Tecnológico Agropecuario, que básicamente es una usina de conocimiento público que se trasvasa del sector privado. Se desarrollan, se prueban un montón de avances que lo que hacen es mejorar el rendimiento de los cultivos y otras áreas de la agricultura y la ganadería. Y algo de más en lo que Argentina tiene punta total. Punta total. Hay muchos desarrollos que salieron del INTA y que se usan a nivel mundial. ¿Qué pasó? Bueno, Adorni anunció hace unos días, entre otras cosas, como parte de esta modernización, la venta de un edificio muy, muy, muy importante que el INTA tiene acá nomás en Palermo, en Serviño y Coronel Díaz. Un edificio recontra bien ubicado que va a salir a subasta el 23 de diciembre, por eso la rapidez del gobierno, la premura, con una base de 6.800.000 dólares. Vamos a ver ahí quién pugna por ese edificio para ver si atamos algún cabo con otro. También, dijo Adorni, se querían poner a la venta un montón de campos que, dice el gobierno, están sin usar. Se avanzó con uno de ellos en estos días. Despedir gente. Siempre está eso en el menú. Habla del gobierno de dar de baja 227 contratos del último año, de 2023, de la gestión de Alberto Fernández. Y la verdad que no mucho más. Entonces, cuando van con eso al INTA, al Consejo Directivo del INTA. El INTA es una entidad autárquica, tiene un titular puesto por el gobierno, tiene un par de representantes de la Secretaría, pero después ahí están las universidades, las facultades de agronomía y de veterinaria de universidades nacionales. Y están las entidades del campo. Están Federación Agraria, Colinagro, Sociedad Rural, CRA. Está el sector productivo. Y abrieron medio todos los ojos diciendo, ¿qué es esto? ¿Por qué nos vienen con esto? Esto, finalmente, parece que hubo fumata blanca. Después, ayer hubo un montón de debate. Hoy siguió. Hubo fumata blanca. Habría acuerdo para vender este edificio, para vender un campo en Salta. Y lo otro estamberemos. O sea, el despido de trabajadores. Bueno, estamberemos una vez que... Porque esto es importante. No se constató que funciones cumplen. O sea, el gobierno no dijo, esta gente no hace nada. No dijo qué hace. Por lo tanto, el INTA está diciendo, bueno, díganme qué hacen para ver qué hacemos con ellos. Bueno, a ver si podemos desentrañar algo de esto. Para hablar está Andrea Zarnari. Ella es la presidenta de la Federación Agraria Argentina. Digo, bien, Andrea, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, muy bien. Perfecto, lo has nombrado. Es difícil mi apellido. No, está muy bien. ¿Han llegado a algún acuerdo? ¿Tienen claro qué es lo que el gobierno quiere hacer con el INTA? Bueno, sí, acuerdo ha habido. Claro también. También es puntual lo que han llevado al tratamiento del Consejo Directivo. No es un plan de modernización estructural de todo el organismo, sino que eran tres temas, tal cual vos estás mencionando, que se ponían en debate o que se pusieron en debate. Nosotros hace unos días venimos diciendo, y lo sostenemos, y por suerte sucedió, que estas decisiones deben pasar por el Consejo Directivo del INTA, que tiene 57 años y que durante los 57 años funcionó de esta manera. Nunca un gobierno pudo imponer de manera arbitraria, no, digo, ningún gobierno en 57 años pudo imponer de manera arbitraria ninguna decisión, sino que siempre fue consensuado y tomado la decisión en ese ámbito, que es como corresponde, ¿no? Donde está el Estado, pero también estamos los privados, que usamos directamente el Instituto. Así que, en ese sentido, fue muy positivo que se pongan los temas sobre la mesa y que se discutan entre todos. Y hemos llegado a algunos acuerdos. Los tres temas eran la venta del inmueble de Serviño, como bien dijiste vos recién, y de Cerrillos en la provincia de Salta. También pusieron sobre la mesa la designación de nueve nuevos directores del INTA, que proponía el Gobierno Nacional, y el cese de 227 contratos que fueron designados en el año 2023. ¿Y todo eso fue aceptado por el directorio? Todo eso fue rechazado por el directorio. Todo eso fue rechazado. Después que fue rechazado, así como venía, empezaron las negociaciones y se llevó a un acuerdo intermedio en cada uno de ellos. En cuanto a las ventas de Serviño y de Cerrillos, se aceptaron, se terminó aceptando la propuesta del Gobierno de venderlos con una condición. Que el condicionamiento es que el 70% de lo que se recaude de la venta de esas tierras y del instituto, del edificio, perdón, vuelva al INTA. Esa es la condición con la que se acepta la venta. Igualmente nosotros desde la Federación Agraria nos opusimos también a esto, debo decirlo, pero la mayoría aceptó la venta. ¿Con qué sectores consiguió esa mayoría el Gobierno? Con el resto todos, menos los únicos que nos opusimos fue la Facultad de Veterinarias, o el representante de Veterinarias y la Federación Agraria. Y después la designación de los nueve directores nacionales que requerían, esa fue rechazada por todos, por todo el sector privado, incluso las universidades también. ¿Por qué? Y acá el argumento es que la designación histórica dentro del INTA, de los directores nacionales que cumplen un rol fuerte en definir el destino del organismo de alguna manera en la parte técnica, siempre es por concurso, siempre hay un procedimiento, hay una trayectoria, y en este caso venía con nombre y apellido de personas que vienen de afuera del INTA. Entonces ahí se rechazó absolutamente en la negociación. ¿Y con los 227 contratos? También se rechazó el cese de los 227 contratos, abriendo, y ahí lo que sí se acordó fue abrir una ventana de 75 días, donde lo que se va a hacer es una revisión de la adecuación del personal, ¿no? Bueno, conocer efectivamente qué hacer con el personal que no está cumpliendo funciones o si está cumpliendo mal alguna función o el área no está acorde, y en 75 días habrá que resolver sobre los contratos, no solo sobre eso, sino sobre todo los contratos del INTA, bueno, aquellas personas que no estén cumpliendo funciones o que no sean acordes, se terminarán los contratos o no, pero conocer de qué se está tratando. Quien habla es Andrea Zarnari, ella es presidenta de la Federación Agraria Argentina, profe. Andrea, Esteban Rafael es hoy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? Una consulta, por ahí tenés respuesta, por ahí no, pero ¿qué tiene que ver la venta de edificios, de territorio, con la modernización del INTA? La verdad que no tengo la respuesta concreta, porque no hay una planificación, creo que no tiene que ver con una modernización, ¿no? No hay una planificación de decir, bueno, tenemos que venderlo porque está inutilizado y entonces necesitamos reutilizar los recursos en otra área. Por eso hemos dicho, y el acuerdo ha sido, bueno, si se va a vender el edificio, ¿a dónde va a ir el dinero? Bueno, que vuelva al INTA y ahí entonces habrá que efectivamente trazar algún plan de modernización o una planificación de que ese dinero vuelva a la ciencia y a la técnica, que es para lo que está el Instituto. ¿Y cuál era el argumento de los representantes del gobierno para avanzar con la venta del edificio y del campo de Salta? Que es un edificio que está en el corazón de la capital federal, que tiene un valor sobredimensionado para la cantidad de empleados que hay allí trabajando, que son 140 empleados y que quedaba sobredimensionado el edificio. Bueno, probablemente yo no conozco, no lo conocemos, a cuál es bien el funcionamiento y dónde van a trabajar esos 140 empleados, en qué lugar físico, pero hay que buscar el lugar entonces para que esos empleados puedan seguir cumpliendo sus funciones. Andrea, y más allá de esto, ¿qué significa el INTA para el sector productivo del agro y de qué manera contribuye y cómo pensás que puede ser mejorable? Mira, el Instituto no solo cumple una función para el agro directamente, que para nosotros es trascendental por el desarrollo científico que realiza permanentemente, sino que tiene una funcionalidad de extensión también muy grande. Está cerca del productor, está cerca nuestro siempre, el INTA, trayéndonos las innovaciones que tiene, pero además tiene para la Argentina como país una importancia trascendental, porque está siempre a la vanguardia del desarrollo tecnológico. Es un instituto que funciona muy bien, puede tener y debe tener y tiene seguro cosas que no funcionan como en todas las instituciones, pero es un ejemplo a nivel mundial. Nos han venido a copiar en el mundo de este organismo, ¿no?, que desarrolla innovación que genera ciencia y técnica aplicada a lo que necesitamos nosotros en la Argentina. No estamos comprando tecnología que venga de otros lados sin conocer nuestra idiosincrasia, nuestros territorios, nuestro clima, nuestro suelo. Digo, los ingenieros y los estudiosos del INTA están en el territorio, en cada uno de los territorios son los que mejor conocen la realidad de cada economía regional de nuestra república que conoce la idiosincrasia de nuestros productores. Lo utilizamos todos los productores, desde el más pequeño al más grande. En Argentina utilizamos el INTA, es decir, es una herramienta que aprovecha todo el sector agropecuario y la agroindustria, porque no solo queda en el sector primario, sino la agroindustria. Clarísimo. Andrea, te agradecemos un montón en contacto. No, gracias a ustedes. Un abrazo y buen fin de semana. Era Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina.